El hijo de Jonier Montaño debutó con la Reserva de Sporting Cristal y además tiene todas las chances de ser convocado a la selección peruana. Jonier Montaño Jr. de 18 años debutó con la camiseta número 30 en la victoria de la Reserva de Sporting Cristal. Él ingresó a los 64 minutos y tuvo la oportunidad de marcar un golazo de tiro libre. Hace unos días obtuvo la nacionalidad peruana, con ello ingresaría al universo de posibles jugadores peruanos jóvenes que pueden ser convocados a la selección peruana de fútbol.